Déjame robarte un beso Déjame robarte un besito Un besito que me diga que te excito Disculpa si lo ofendo y no puedo imaginarse No te has dado cuenta que yo quiero es besarte más Por ti yo daría lo que fuera más Bajaría a las estrellas lo que quiera más Creería si le digo que la quiero amar No me importa lo que diga yo la quiero besar Por ti yo daría lo que fuera más Bajaría a las estrellas lo que quiera ya Creería si le digo que la quiero amar No me importa lo que diga yo la quiero besar Somos dos personas diferentes lo sé No me importa lo que diga la gente lo ve Lo único que digo que yo quiero es estar contigo Robarte un besito es lo que marca mi destino Déjame robarte un beso Un besito mami Déjame robarte un beso Bien chiquito baby Déjame robarte un beso Un besito mami Déjame robarte un beso Bien chiquito baby Déjame robarte un beso Un besito mami Déjame robarte un beso Bien chiquito baby, déjame robarte un beso Un besito mami, déjame robarte un beso Bien chiquito baby Déjame, déjame robarte un beso Si tú superas como yo por ti me muero No pacto un besito es todo lo que quiero Llevarte a la luna y cortarte muchas cosas Llevarte a lo oscuro y besarte esa boca más Por ti yo daría lo que fuera más Bajaría las estrellas lo que quiera ya Creería si le digo que la quiero amar No me importa lo que digo yo la quiero besar Déjame, déjame robarte un beso Un beso no, wow, wow Déjame, déjame robarte un beso Un beso no, wow, wow Déjame robarte un beso Un besito mami, déjame robarte un beso Bien chiquito baby Déjame robarte un beso Un besito mami, déjame robarte un beso Bien chiquito baby, déjame robarte un beso Un besito mami, déjame robarte un beso Bien chiquito baby, déjame robarte un beso Un besito mami, déjame robarte un beso Bien chiquito baby Este fue Gio y Louis De reggaeton al mamboteo Junto a Nando Record